buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una iglesia tenemos pesadilla en el mestre 5 el niño de los sueños film dirigido por stephen hopkins y protagonizada por robert england lisa wilcox erika anderson kelly joe minter y danny hassell con una duración de 91 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1989 esta vez empezamos con alice al parecer tiene algo de calor y se va a tomar una ducha la cosa es que la puerta se queda atascada el agua no para de salir y empieza a llenarse la ducha después de varios empujones logra romperla y aparece en un antiguo sanatorium donde todos los maníacos rodean y acechan alice que va vestida como amanda kruger los cuales se abalanzan sobre ella y entonces alice se despierta pero no aún sigue soñando después del segundo intento ya si se despierta y entonces entonces se gradúa esa mañana conocemos a los amigos de alice la primera es y voluntaria del hospital la segunda es greta un aspirante a supermodelo el tercero es marc un fanático de los cómics y por supuesto a dan que ya lo conocemos todos ellos están con sus familias todos menos alice y cuando menos se lo espera aparece su padre y se abrazan ya que al parecer su relación mejoró mientras se dirige a trabajar observa a unas niñas saltando a la comba y cantando una canción que bien recuerda de repente se ve de vuelta al manicomio donde una manda kruger está dando a luz a un bebé horriblemente feo y claro deformado lo único que le faltó decir al médico fue he hecho todo lo que he podido pero al final ha conseguido salir la la cosa es que el bebé puede escapar y salir corriendo alice sigue al bebé hasta la iglesia donde derrotó a freddy en los eventos anteriores el bebé encuentra los restos de freddy y se transforma en él entonces alice una vez despierta contacta con dan quien se queda dormido mientras va a buscarla y también os digo no tenía pinta ninguna de tener sueño y de golpe a soñar en fin sigamos kruger coge los mandos de la camioneta y hace que se choque saliendo por el palabrisas por suerte encuentra una moto en el parking empieza a coger velocidad con la moto y a fusionarse con ella convirtiéndose en un híbrido hombre máquina antes de ser desviado hacia el tráfico que se aproxima alis ve el cuerpo de dan cobrar vida y cómo se burla de ella antes de que se desmaye al despertar en el hospital escucha las noticias de la muerte de dan y que está embarazada de su hijo alis les cuenta a sus amigos sobre freddy y su historia y bon se niega a escuchar pero mark y greta la apoyan esa misma tarde en una cena en su casa gretta se queda dormida en la mesa es que también te digo que vaya sitio donde se queda dormida la gente pero bueno ella sueña con ella misma gritando a su madre y despotricando sobre su naturaleza controladora antes de que llegue freddy y obligue a greta a comerse sus propios órganos antes de estrangularla frente a unos comensales que se ríen de ella en realidad greta cae muerta frente a su madre y sus invitados por otro lado y bon y alis visitan a mark que está de luto por la muerte de greta y se forma una ruptura entre ellos ahora es mark el que se queda dormido y freddy casi lo mata pero alis lo salva antes de ver a jacob un niño pesado que insinúa que alis es su madre ella le dice a ivonne que le haga un ultrasonido y descubre que freddy está usando a jacob el niño pesado como un conducto para atacar a sus amigos incluso cuando ella esté despierta y le ha estado dando de comer a sus víctimas para que él sea pues como él y en el acto final de esta historia los padres de ivonne y dan todavía creen que alis está loca entonces los padres de dan insisten en que les dé el bebé cuando nazca a lo que alis se niega y no me parece mal más tarde alis y mark investigan a kruger y la monja amanda al darse cuenta de que amanda estaba tratando de detener a freddy investigan su paradero y alis se duerme con la esperanza de encontrar a amanda en el manicomio mientras ella está allí freddy la aleja amenazando a ivonne que se ha quedado dormida en un jacuzzi pero vamos a ver no hay mejores sitios que un jacuzzi una camioneta o en la mesa mientras cenas en fin sigamos alis rescata y bon quien finalmente la cree marques arrastrado a un mundo de cómics donde freddy lo convierte en un recorte de papel y lo rompe en pedacitos nuestra protagonista se va a la cama en busca de freddy y salva a su hijo al darse cuenta de que freddy se ha estado escondiendo en ella cada vez que se queda dormida saca freddy de dentro de sí misma por otro lado ivonne encuentra los restos de amanda en el asilo y se une a la lucha en el mundo de los sueños alentando a jacob a usar el poder que freddy le había estado dando el de ser un pesado el niño destruye a freddy y su forma infantil es absorbida por su madre mientras alis recoge a un bebé jacob amanda advierte alis que se aleje y sella freddy a tiempo entonces varios meses después jacob daniel johnson disfruta de un picnic con su madre su abuelo e ivonne algunas niñas que saltan la comba cerca están tarareando la rima de freddy insinuando su regreso fin de esta historia pesadilla en el mestre 5 el niño de los sueños es una de las secuelas más débiles de la saga y una de las películas más débiles en general es una gran decepción después de estar tan impresionado por las dos secuelas anteriores la tercera película en particular es la mejor secuela con diferencia o está al mismo nivel que la original una hazaña muy difícil la partitura musical sigue siendo inquietantemente siniestra lo más aterador que le da a la película es escuchar la música y es triste que la mayor parte del resto de la película no la iguale en efectividad el material de robert england está por debajo de él pero eso no le impide darlo todo y dar una actuación algo extraña el diseño de producción es lo más onírico que jamás haya tenido la película y tiene momentos de ser una pesadilla sólo desearía poder apreciarlo más porque la forma en que está fotografiada y editado no lo hace justicia un par de muertes son geniales aunque también os digo que sólo hay tres no hay nada inspirador o espeluznante aquí sin embargo es un ejemplo de estilo sobre sustancia y lamentablemente el estilo no está muy bien hecho en absoluto en una de las películas de peor aspecto y más autocomplacientes de la saga el diseño de producción se deshace por una dependencia excesiva de cortes de choque repentinos amateurs y a menudo fuera de lugar e imágenes increíblemente crudas que pertenecen más a una caricatura similar a un videoclip de la mtv de los años 90 esto se siente como un intento de compensar una historia de ritmo errático ridícula y no atmosférica con sustos que son poco imaginativos demasiado distantes e insípidos en general aparte de england la actuación es muy pobre incluso lisa wilcox no está tan ganadora como en la película anterior y los actores tienen que trabajar con un guión torpe y personajes irritantes que constantemente toman decisiones tontas e ilógicas en conclusión mediocre y lejos de ser una pesadilla en general también se sintió mucho más lenta una vez más tenemos que ir convenciendo a la gente de que freddy es real esperaba que fuera diferente como insinuaba el comienzo de la película pero por supuesto eso fue derribado la película también carece de mucha creatividad lo que hizo que las anteriores fueran tan divertidas de ver las muertes son increíblemente predecibles ya que prácticamente te arrojan a la cara como morirán esos personajes y con respecto a las muertes sentí que realmente faltaban no hay suficientes y como dije son demasiado predecibles y prolongadas un slasher pierde el objetivo cuando sólo tiene un par de muertes sin que suceda nada más la decisión de los personajes y la escritura fueron increíbles increíbles y simplemente malas en general odiaba cada uno de ellos el guión de esta película sigue la historia de su antecesora pero la forma en que se desarrolla la historia carece de tensión suspense e incluso lógica con los personajes actuando al azar y sin pensar la película no tiene un contenido desarrollado ni atrayente y eso se refleja en nuestro interés sentí que perdí interés en la historia y en la primera media hora y simplemente vi el resto sin sentirme involucrado o interesado en lo que estaba viendo mi valoración de pesadilla en el m street 5 el niño de los sueños es de un 3 sobre 10 en este momento de la franquicia freddy prácticamente ha llegado a un meme establecido desde la tercera parte freddy ha vuelto una vez más mientras que la historia de cómo regresó se mantiene ambigua aunque no está completamente afuera la solución definitiva lo era en general esta película se sintió mucho peor que las anteriores debido a la peor actuación y a la abundancia de efectos visuales llamativos que incluso entonces no se veían bien por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado